Ambos lo merecen. Yo se lo daría a Frank por lo que hizo este año, sobre todo por los tres grandes trofeos que ha ganado. El problema es que hay un tío que tiene 55 goles. Y de todos modos, no soy yo quien decide. Y tú tampoco, Luis. Tú se lo darías a Frank. Sí, yo se lo daría por méritos.